Convocatoria, debido a la difícil situación que atravesamos como país y los atropellos contra el gremio de transportistas colectivo y de carga en toda la nación por el acuerdo gubernativo 17-2020 que el gobierno está imponiendo los golpes de la pandemia, de más emergencias y desastres naturales la unión de transportistas a nivel nacional la unidad de transportistas a nivel del departamento del Petén en todas sus modalidades, urbano, turismo, taxi, tuc-tuc, picots, fleteros y de carga convoca con carácter de emergencia a un paro nacional el día lunes 2 de agosto del 2021 en un horario a partir de las 6 de la mañana como manera de protesta y manifestación de nuestra inconformidad y manifestando de esta manera el clamor de nuestro digno sector a la poca seriedad de las autoridades por eso nuestras peticiones y en un acto de justicia exigimos resolución por parte de la corte de constitucionalidad al expediente 10-17 ingresado en el mes de febrero en el mes de febrero número 2 derogación del acuerdo gubernativo 17-2020 definitivamente a nuestros usuarios gremios asociaciones y al pueblo en general pedimos disculpas de antemano por las acciones que el mismo gobierno nos ha orillado a tomar estas medidas de hecho debido a que no solo afectará al gremio transportista sino también a la canasta básica combustible desempleo provocará quiebra económica pobreza y migración está de más decir que tendremos habilitado el espacio para el tránsito de personal de salud cuerpos de socorro seguridad y personal con emergencias comprobadas atentamente asociación de mototaxis en todo el departamento del petén asociación de taxistas en todo el departamento del petén asociación de fleteros del petén y la unión de transportistas a nivel nacional y recuerda que los derechos que no se defienden son atropellados o se pierden transportistas unidos jamás serán vencidos ¡Adiós! ¡Adiós!